Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, estamos aquí de nuevo Esta vez le traigo completando un poco más la información de las novedades y noticias sobre la temporada 4 Sobre el personaje y todos los avances por así decirlo Actualmente Garena es el servidor de Garena, es el que nos está manteniendo con los avances Pero acaba de suceder algo chicos y no es malo, es bueno Parece que hoy, bueno no sé hoy, hace unas horas Garena acaba de eliminar todos los avances y aparte se había comprometido de traer más avances Y parece que ya acaban de ponerle un alto a eso por parte de Activision Como que este... y no es malo chicos, es muy bueno eso, igual ya faltan poquitos días No nos esperamos muchos avances así tampoco Pero pues bueno, estaban haciendo este trabajo de mantenernos informados Pero ahorita en este momento acaban de eliminar todos los avances, los poquitos que había Y pues yo le voy a poner todas las imágenes y lo que solo nos faltó confirmar lo que sería el personaje femenino que va a traer El pase de temporada 4, ya conocemos al de masculino, solo falta el de femenino Pero por lo menos ya sabemos que es un femenino y un masculino Otra cosa chicos, este... la LK y la AKS van a venir en el pase de temporada Pero no estoy muy seguro que si va a venir en caja de temporada O va a venir dentro del pase 1 o como vaya a ser, no Pero son oficialmente del pase de temporada La otra ocasión es que va a salir una AK-117 de vikingo Esa si va a estar incluida en el pase porque son los dos personajes Y la AK-117 de vikingo puede ser, o puede ser otra temática Pero yo lo veo muy difícil porque yo estoy mucho en la fe De que va a ser de tema de vikingo todo lo que es en el pase Porque así se maneja Anteriormente todos los pases han sacado la temática del arma principal del pase Y la temática de las armas en caja de temporada que son iguales Por ejemplo tenemos la Geometry que tiene varias así dispersa La Type 25 Geometry que fue en el pase Y la HG Geometry que fue en caja de temporada Así que chicos, este va a ser el tema del pase Espero esta información le termine de aclarar las dudas Y pues nada, esperar a unos días a que esto se resuelva Pues ya falta poquito y la verdad estoy muy, como le diré Nervioso de que nos puede sorprender este pase Y si viene más un día antes de que esto ya salga Cualquier avance o noticia yo le voy a estar informando Todos los avances a como vayan saliendo Y pues va, o sea ya de por si tenemos muchos avances Pero como le podré explicar Son cosas que como que van a tardar más en llegar Muchas skins de armas que ya hemos visto Que yo he compartido con ustedes Tanto de la Razovar, de la ICR, de la Locus De la... que más otra arma Bueno y de las armas que ya conocemos De verdad, o sea Están trabajando mucho Y yo eso lo valoro bastante Y por eso no veo mal que pues Se mantengan un poco reservados en los avances Para dar esa emoción Y experiencia Ya saben que va a salir El mismo pase de toda la vida Nivel 50 Va a tener una versión Que las dos son de paga Pero una versión premio Y una versión básica Así que estemos atentos Y esperan nuevas noticias Y bueno chicos Los veo hasta la próxima Cuídense, bye Tengan un buen día Bye, que sean buenos